Analizando el perfil de cada uno de ellos, y bueno, esta semana quedará ya firmado el convenio entre la Unión de Veracruzanos y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz para dar inicio al proceso de la apertura en la ciudad de Reynosa. La idea fundamental es que esta universidad esté al alcance de todos los jóvenes universitarios, de todos aquellos jóvenes que deseen estudiar una carrera profesional. Y también el bachillerato, que es muy importante, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz tiene un bachillerato de año y medio, y eso es muy importante porque en realidad se acorta el espacio entre la universidad y el bachillerato. Hay otra opción también que la universidad ha puesto al alcance de los jóvenes que por algunas circunstancias truncaron su bachillerato, entonces puede terminar su bachillerato a través de un examen único que se va a aplicar precisamente para que este joven pueda seguir estudiando y si no aprueba, se le entrega inmediatamente su certificado. Para lograrlo, esto va a ser dirigido a los jóvenes trabajadores que tienen 21 años para arriba y que hayan truncado su bachillerato. Va a haber una preparación antes del examen para que puedan ellos estar en condiciones de aprobarlo y bueno, poder ingresar a la universidad. Esta universidad está bajo el régimen de... es una institución sin fines de lucro, está al alcance de todos, viene a dar la oportunidad para que los jóvenes puedan estudiar y en realidad está al alcance de todos. ¿Esta universidad dónde va a estar ubicada? Bueno, les tenemos ya, precisamente nos hemos acercado al gobierno del estado de Tamaulipas puesto que hay un convenio de colaboración entre los dos estados, tanto Veracruz como Tamaulipas y ya tuvimos un acercamiento con el delegado de la CEPA aquí en la ciudad de Reynosa y bueno, estamos viendo las posibilidades de poder iniciar temporalmente en algunas escuelas sábados y domingos que nos faciliten dos, tres aulas y dar inicio así al programa. Esto lo daremos a conocer la próxima semana o ya estando en el próximo sábado de clases en las inscripciones para ver cuál va a ser el procedimiento ya de inscripción y este proceso, pues es un proceso que ya está casi en su totalidad que únicamente nos trataba, pues la firma del convenio entre la Unión de Veracruzanos y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz creada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa específicamente para apoyar a la juventud estudiosa del estado de Veracruz y del estado de Tamaulipas no hay distinción, cualquier joven que desee inscribirse puede hacerlo si necesita información, pues puede hablar a las oficinas del gobierno del estado de Veracruz desde el teléfono 930-1836 con lada 899